Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Rodrigo Cardoso. Él es el invitado, él es el protagonista del ciclo Arte Uy en Perspectiva esta semana. Tiene 50 años, es padre de tres niños, casado. Vive entre el campo e hipo hora en el departamento de Tacuaremo. Es ingeniero agrónomo, asesor técnico y productor rural. Siempre le han gustado las tareas de campo en las que se involucró desde muy chico. Y en su dibujo intenta reflejar ese tipo de circunstancias. Lo que siente en un momento. Detener la acción que observa en ese instante. Cuando se encuentra con alguien que está trabajando en algunos de esos rubros del día a día rural. Nuestros paisanos, nuestro campo lo han inspirado y así lo transmite. Bueno, hicimos lo que cada tanto nos gusta hacer. Cambiamos de cuadro. Empezamos con uno y hoy instalamos en el estudio otro. Otra carbonilla. El título de esta es Costeando el albardón. También mide 100 por 70 desde este año 2022. ¿Saben cómo luce? Bueno, si están siguiendo nuestra emisión en video, la ven. En este momento la ven en primer plano. Si no, pueden ir a la cuenta en Instagram. Porque en Instagram también está posteada ya. Hicimos un posteo esta mañana donde se ve este cuadro. Y donde también van a encontrar a continuación un video que recorre el ámbito de trabajo de Rodrigo. Y a propósito de eso justamente, ¿cómo es? ¿Tiene una rutina en esta materia? No tengo rutina para dibujar. En realidad no tengo rutina para nada. Aburrirme no me aburro. Pero, bueno, estoy esperando poder bajar un poco mi actividad laboral y poder dedicarme un tiempito a la carbonilla y al papel. Actividad que me relaja y que me hace mucho bien. Lo tomo como un espacio de reseteo de la cabecita. Como una meditación en realidad. En no pensar en nada. La cabeza no interviene en este proceso. Solo la mano y la emoción. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras. A través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real. Para comprar, donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día. Que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país.